Pero se sorprendió de ver la estación vacía cuando llegó La camioneta del granjero McCall tiene un neumático pinchado Le dijo el encargado de la estación Estará aquí lo antes que pueda Y Thomas esperó y esperó Pero el granjero McCall no llegaba con las gallinas ¿Qué sucede Thomas? Thomas, preguntó James No pareces muy contento Me perderé la feria si el granjero McCall no llega pronto Resopló Thomas James pensaba que Thomas no debía esperar Acabo de pasar por la feria Dijo alegremente Están llegando todos los niños Podrías pasar rápido por allí antes de que venga el granjero McCall ¡Qué buena idea! Silbó Thomas Estaba seguro de que podía ir y volver de la feria rápidamente Pero cuando iba corriendo hacia allí Thomas comenzó a preocuparse ¿Y si el granjero McCall llega a la estación y yo no estoy allí? ¿Y si una señal me retrasa a la vuelta? Sir Topham Hatt se enojará mucho si llego tarde No debo decepcionar a Sir Topham Hatt Se dijo Thomas Y regresó a todo vapor hacia la estación Thomas sabía que tardaría mucho tiempo en terminar este trabajo Quizás hasta se perdería la feria Luego de una larga espera El granjero McCall llegó con las gallinas Y Thomas partió hacia el puerto En la siguiente estación Thomas le contó a Gordon toda la historia No hubieras tenido ese problema si fueras una locomotora express Resopló Gordon Serías muy rápido y harías el trabajo en la mitad de tiempo como yo Yo llegaré a ver la feria En ese momento sus señales se pusieron en verde y Gordon partió raudo Yo también puedo ir rápido Silbó Thomas Y partió a todo vapor tras Gordon Veré la feria Veré la feria Resoplaba y resoplaba al avanzar por las vías La siguiente señal de Gordon estaba en verde Pasó por ella a toda velocidad Pero la señal de Thomas estaba en rojo Thomas clavó sus frenos Las gallinas que estaban en los furgones aletearon y grasnaron Thomas recordó que su responsabilidad era que tuvieran un viaje seguro y cómodo No debía ir rápido 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 No debía ir rápido